Música Buenos días amigos, buenos días, bienvenidos a su programa de familia como siempre Todos los días de lunes a viernes estamos desde las 9 y media de la mañana hasta el mediodía Y hoy cambiando una cenografía y ustedes me han dicho ¿Dónde está nuestra amiga Karen? ¿Dónde se ha ido? Pues Karen tuvo que viajar, se ha ido a Tarapoto, la gran ciudad de Tarapoto Tiene una presentación por allá, pero también nos traerá las imágenes de qué pasó con Karen en Tarapoto Como siempre comenzando el programa, usted sabe que traemos las novedades, fin de semana ¿Qué va a hacer usted el fin de semana? ¿Dónde se va? Tal vez va a salir con la familia No va a salir con mi esposo, va a salir con los hijos, quiere relajarse Hay que buscar la mejor forma, un fin de semana buscando alguna diversión Porque no todo es trabajo, no todo es estudio Los chicos también se merecen ir a alcanzar Así como, bueno, yo el día de ayer estuve un rato relajándome, fui un rato al cine A ver esa película que ha salido de Resident Evil, que le parece Resident Evil 4 Muy buena película, recomiendo que vayan con sus hijos, pues Vayan a relajarse un rato con ellos Es bueno para que ellos salgan de la monotomía de todos los días Que uno le dice, haz la tarea, no te portes mal, haz el otro Entonces, por favor, creo que hay que dedicarle un tiempo a los hijos Y este fin de semana pueden irse tal vez el domingo con la familia a pasear Y se puedan ver, se puedan ir a ver tal vez al cine, ir a comer a la calle Salir con la esposa, que es muy importante los detalles Así que necesitamos los detalles que siempre son importantes Para que pueda seguir creciendo el amor y no se apague Siempre es bueno regar siempre el amor constante en la familia Así que no te olvides, y también puedes llamar al 522-2991 Para tus premios, que de todas maneras tenemos el cambio de luz con Alex Quiroga Y todos los premios que más tenemos, la producción que ha preparado Así que puedes llamar al 522-2991 Y para comenzar, preocupados, con esto ya vienen las elecciones Pronto ya vienen las elecciones, este es 3 de octubre Son las elecciones, ayer ha sido el debate electoral de todos los candidatos Ustedes lo habrán visto en todos los medios, lo han televisado Espero que ustedes tomen la mejor elección Y saquen su mejor, lo mejor de cada uno de ellos Y a la hora de ir a las urnas, usted pueda votar por la persona que realmente Vale la pena, vale la pena Porque acuérdense que de eso depende que la ciudad Hablamos de Lima en general, pueda estar más bella que ahora Y ya no tener esos problemas que hasta ahorita siguen teniendo Las nuevas vías que se están ampliando Como siempre, pues a última hora los alcaldes de los distritos Se ponen a hacer obras para su reelección Y otros ofreciendo cosas que a veces, a veces Quién sabe si se da realidad Hablábamos con una televidente y comentaba Que siempre ha votado por los alcaldes Y siempre están pidiendo pistas y veredas Que nunca le ponen Pues creo que hay que tomar una mejor decisión No nos dejemos llevar Tal vez por el amigo El amigo que está Normalmente nos dice ¿Sabes qué? El primero en las encuestas es tal alcalde Yo pienso que debería votar por él Olvídense, tomen su mejor decisión Y hagan su mejor voto Así que tienen que votar a conciencia No voten porque me dijeron, me contaron Y voto solamente porque está primero Porque no quiero que mi voto se pierda De usted depende que tengan la mejor elección Para que pueda llevar muy bien su distrito Y sacarlo adelante Así que no se olviden Lo más importante es el tema de la elección Importantísimo para cada distrito Y para ustedes amigos que viven en la parte más Donde no existen realmente los servicios básicos No existen pistas No hay veredas Hay que darle el voto realmente a la persona que se lo merece Y no porque algunos pretenden regalar por ahí Politos, regalar ciertas cosas para ganarle el voto No, hay que votar Y hay que votar a conciencia Y para comenzar el programa Tendremos el día de hoy Un informe, les comento Estuve, esta semana estuve En la inauguración De las prendas Pierce Pierce hizo el lanzamiento de campaña Primavera-Verano Así que hoy día veremos las imágenes De que nos ofrece Pierce Con la nueva temporada Primavera-Verano Con un nombre, creo que le llaman Peace and Love Creo que es una tradición Algo retro De aquella época Usted ha visto del Africa Lu De esos cabellos separados Que antes utilizaban Así que, así como lo hace nuestro amigo Pepe Igualito Esos cabellos de Africa Lu Están de moda Viene la moda retro Con la gente de Pierce Y también, de todas maneras Tenemos hoy fin de semana Como siempre Estamos con los artistas Y muchos artistas Vienen invitados Para las entrevistas De cómo comenzó su carrera Qué temas están de moda Si son cantantes O cantautores Cómo nació las letras Las canciones Hoy día estaremos Con varios artistas Para ver Cómo nació la idea De ser artista Y qué tan difícil Le ha sido A ellos Llegar A esa popularidad Y a tener el éxito Que ahora lo tienen Así es Eso es para comenzar Y hay que agradecer Hay que agradecer Gracias a Tenemos a Mueblerías de Lucía Mueblerías de Lucía Es la empresa Que siempre nos trae los muebles Nos cambia las decoraciones Así que si quieres comprar Quieres obtener El mejor mueble Para tu hogar Puedes ir a Calle Mueblerías de Lucía Ellos se encuentran En Calle Las Violetas 512 E Independencia Pero también Si deseas Decorar tu casa Decorar Decoraciones Totalmente Decoraciones reina Quieres decorar tu sala El cuarto de tus hijos Y decorar todo tu hogar Puedes ir a Decoraciones reina Ellos se encuentran ubicados En Avenida Carlos Isaguirra 701 Los Olivos Así es Y también agradecer A nuestros amigos De Itchy Perfect Itchy Perfect Quieres tener los dientes Sanos, limpios Y quieres lucir muy bien Ándate a Itchy Perfect Ellos se encuentran Ubicados en Avenida Próceres 503 Esquina de Loba Loba One Doi Aquí en Los Olivos Y también agradecer A nuestros amigos De Doble Tree By Hilton Mucha gente me decía Manuel Doble Tree Allá Doble Tree Ya está bien Doble Tree By Hilton El Hotel Hilton De Paracas Todas las personas Que quieran pasarla bien Vayanse a El Hotel Hilton Que está en Paracas Y pasarla muy bien Tal vez un fin de semana O quieren hacer O quieren hacer Su segunda luna de miel Con la esposa Váyanse a este hotel Así que hay una promoción Que estamos lanzando Con ellos Y también agradecer A nuestros amigos De Tepsa Ya que Melody Se olvidó Que es la pauta Vamos a agradecer También a nuestros amigos De Tepsa Que gracias a ellos Hace posible Este programa Así que no se olviden Que Tepsa También se encuentran Obicados en el Mega Plaza En el Módulo Pueden adquirir Sus pasajes Y viajar De la mejor manera Seguro Sin tener problemas Como estos robos Que normalmente hay En el trayecto Del viaje Así que anda Quieres viajar seguro Puedes irte con Tepsa Y para comenzar Nos vamos Al primer corte comercial Y a los tornados Y para comenzar Y para comenzar